Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, dijo Porfirio hace muchos años. Y vaya paradoja, un luchador que fracasó en varios intentos acaba de conquistar la presidencia, pero uno se pregunta ¿cuánta voluntad tendrás que tener y cuánta compañía en el gigantesco desafío que México tiene por delante? Cuando su poderoso vecino determinante, entre otras cosas, ha desatado una guerra comercial, tal vez hasta con el mundo, cuyas consecuencias hoy ni siquiera podemos entrever los resultados negativos que tendrá para la humanidad. Ese pueblo maravilloso, asilo de todos los perseguidos del mundo, que a pesar de sus pesares pudo recibir un millón de migrantes en un año, sin quejarse, golpeado por la droga, porque es el camino natural de la droga hacia el gran mercado norteamericano, porque además su frontera ha sido frontera de pan y porque además su economía está como soldada con el gigantesco vecino. Pero los problemas históricos, sociales, su destrucción interna, su creciente camino de corrupción, han provocado una reacción política. Pero salve el destino de ese maravilloso pueblo, suerte México, y contigo la suerte de Nuestra América.